Perfecto, Rodrigo Norán, buenos días, buenos días Amanda, bienvenida Buenos días a todos los que ya van llegando a este día martes, muy bien Comencemos entonces con buenos días, por acá me dice iPhone de Gracie Buenos días Belén Torres, buen día Edinson Buenos días, comencemos con nuestros videotests del día de hoy Perfecto Vamos a exámenes, licencia B Y comenzamos el test diario del día de hoy Perfecto, dice así ¿Cuál es la función del velocímetro? Muy bien A. Indicar la temperatura del motor B. Indicar la distancia recorrida C. Indicar la velocidad de circulación D. Indicar las revoluciones del motor Claramente que la palabra lo dice, ¿verdad? A. Claramente que el velocímetro indica la velocidad de circulación Número dos Si los espejos de tu vehículo están bien regulados Usted no tendrá ángulo muerto O espacios sin visión Esto es verdadero A. Sí B. No Claramente que en esta oportunidad es no ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aunque tengamos los espejos bien regulados Siempre va a existir este espacio O este punto ciego Que también se le llama ¿Verdad? Así que también va a existir Número tres Esta pregunta nos salió ayer ¿Quién debe ceder el paso en esta situación que se ve en la imagen? A. El conductor que más lentamente se acerca al cruce B. El conductor del vehículo amarillo que se aproxima al cruce por la derecha C. El conductor del vehículo rojo que pretende virar a la izquierda ¿Qué quiere decir esto? En este caso, si usted se fija, el vehículo azul va en línea recta El vehículo amarillo también va en línea recta Y en este caso, el que tiene que virar Es el que tiene que ceder el paso en esta situación Muy bien, entonces en este caso es el vehículo rojo Perfecto Número cuatro Al ir por una vía despejada Usted nota que la temperatura de su vehículo está subiendo más de lo normal ¿Cuál es la causa más probable con esto? A. Rotura de la correa del ventilador B. Batería dañada C. Las bujías se empaparon en aceite D. Bajo nivel de aceite D. Bajo nivel de aceite Perfecto. En este caso es la letra A. Rotura de la correa del ventilador es lo que la mayoría de ustedes en este caso me está marcando y claramente que eso es correcto. Recuerden que eso tiene que ver directamente con el sistema de refrigeración. Número 5. ¿Qué ventajas obtienes al cambiar las luces bajas por un momento en las curvas y cambios de razono? A. Permitir que los vehículos que vienen detrás de Atlántico mayor facilidad. B. Ahorrar batería en el vehículo al reducir el uso de luces altas. C. Poder descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. Claramente que en esta alternativa la respuesta correcta es la letra C, ¿verdad? Poder descubrir peatones u otros obstáculos y eso es correcto. ¿Cuál de estas imágenes te indica que más adelante hay una zona de curvas? A. La señal 1. B. La señal 2. C. La señal... Perdón. A. Señal 1. B. Señal 3. C. Señal 2. Ahí sí. Claramente que... Claramente que... Atención con la pregunta. Perfecto. Zona de curvas. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta oportunidad es la señal 3 que nos indica que ahí viene más adelante una zona de curvas y eso es correcto. Número 7. ¿Qué significa esta señal? A. Proximidad de semáforo. B. Semáforo activado por peatones. C. Semáforo fuera de servicio. D. Semáforos sincronizados. Claramente que la imagen habla por sí sola, ¿verdad? Entonces esto es claramente la proximidad de un semáforo. Número 8. ¿Hasta qué edad se desarrolla completamente la vista de niñas y niños? A. Hasta los 5 años. B. Hasta los 10 años. C. Hasta los 15 años. B. Fíjese que la vista es un órgano que se termina de desarrollar también en la adolescencia hasta los 15 años, ¿verdad? Número 9. La pérdida de agudeza visual que se pueda corregir mediante el empleo de anteojos o lentes de contacto no impide que se pueda obtener una licencia de conducir. En este caso es aconsejable llevar unos lentes de repuesto. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Claramente que la letra B es verdadero, ¿verdad? Tenemos que andar con algunos lentes de repuesto así que nosotros usamos lentes para conducir. ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? A. Frecuentes frenadas y aceleraciones. B. Conducción en marchas altas. C. Fallas en el sistema de dirección. D. Aceleraciones en curvas. Frecuentes frenadas y aceleraciones y eso es correcto. Les recuerdo que cuando estamos en un taco es cuando más combustible gastamos. Número 11. ¿Por qué no es recomendable mantener presionado el embrague más tiempo del necesario al conducir? A. Porque provoca el desgaste de la caja de cambios. B. Porque reduce el control sobre el vehículo. C. Porque aumenta el consumo del combustible. C. Claramente que si se mantiene el embrague presionado, se ve afectado el control del vehículo. Y eso es correcto. C. En una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido de tránsito, usted desea sobrepasar al vehículo que va delante suyo. Por su espejo retrovisor, ve que el auto que viene atrás se está cambiando de pista para sobrepasar a usted. ¿Qué debería hacer usted? A. Facilita el sobrepaso manteniéndose lo más a la derecha posible. B. Presione levemente el pedal de frenos para mostrar sus luces de freno. C. Señalice para indicarle al conductor que viene detrás que usted también desea sobrepasar. D. Señalice, señalizar y luego cambiar de pista para sobrepasar. C. Claramente, si usted ve que lo van a comenzar a sobrepasar, usted debe, en este caso, facilitarle el paso a la persona que lo va a hacer y luego lo ejecuta a usted, ¿verdad? 13. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A. Consideran que siempre es peligroso conducir. B. Muchos no ven como peligroso conducir con alcohol. C. Se buscan lugares seguros para conducir. Claramente que en este caso, la alternativa correcta es que muchos no ven peligroso conducir con alcohol, lo que puede hacer que sea un factor de riesgo importante en la conducción. ¿Cómo puede usted, en forma aproximada, saber la distancia de reacción en metros que recorre su vehículo por segundo? A. Velocidad en kilómetro por 5 dividido por 10, velocidad en kilómetros por 3 dividido por 10, velocidad en kilómetros por hora dividido por 10. Distancia de reacción Recuerden que las distancias de reacción En este caso, tanto la distancia de reacción Y la distancia de frenado Se multiplican por 3 y por 5 En este caso, la distancia de reacción Es por 3 Y eso es correcto Muy bien La alternativa B Por 10 ¿Por qué? Porque en este caso es dividido por 10 Bueno, más ratito en la clase vamos a ver Que en el caso, ¿por qué se divide por 10? Porque así es la fórmula Ya no existe una explicación más lógica que eso La fórmula es así En el caso que usted, por ejemplo Le aparezca que el vehículo va a 90 km por hora Usted tiene que multiplicar la distancia de reacción 3 por 9 Y sacarle el 0 El 0 no se ocupa ¿Ok? Por eso se divide por 10 ¿Ok? Pero ¿por qué es así? Porque la fórmula específicamente lo dice de esa manera ¿Ok? 15 Multirrespuesta ¿Qué debería hacer si un conductor va a 70 km por hora en una calzada de dos sentidos y aparece un animal en la vida? Multirrespuesta Puede marcar más de una alternativa A Disminuir la velocidad B Frenar en seco C Desplazarse hacia la izquierda D Seguir por la misma pista conduciendo Muy bien La mayoría me dice A Disminuir la velocidad Eso es correcto Frenar en seco No se puede Desplazarse hacia la izquierda Fíjese que si usted se desplaza hacia la izquierda Y viene un vehículo Puede causar en este caso un siniestro Seguir por la misma pista conduciendo Incluyendo Disminuyendo la velocidad Y eso es correcto Número 16 Si sube la temperatura del motor Ello puede ser consecuencia D A Una falla en la bomba de agua B Filtro de aire tapado C Exceso de nivel de agua Claramente aquí estamos hablando Del sistema de refrigeración Y en este caso tiene que ver con la bomba de agua Y eso es correcto Muy bien Número 17 La segunda causa de muerte en Chile Son los siniestros de tránsito Afectando en mayor medida a la población A Entre los 30 y los 39 años B Entre los 15 y los 29 años C Entre los 50 y los 61 años D Entre los 40 y 49 años Claramente que es la letra B Entre los 15 y 29 años Y eso es correcto 18 Calcular el punto de encuentro Entre dos vehículos Que van en sentido contrario Es muy difícil Si no se sabe la velocidad Que lleva cada uno de ellos Por lo tanto Se aconseja considerar Que el vehículo Que viene en sentido contrario Viene una velocidad mayor Que la que uno percibe Es por eso Es por eso que el punto de encuentro Que se debe considerar Es más cercano A cada vehículo Y no en el punto medio De ambos Esto es A Verdadero B Falso Perfecto Perfecto En este caso La mayoría de ustedes Me dice que en este caso Es verdadero Y claramente que sí El punto de encuentro Siempre va a ser más cercano Al vehículo ¿Verdad? Y no el punto medio Entre ambos Número 19 Consecuencia de un amortiguador En mal estado Es El aquaplano B Saltos por aire C No hay complicaciones Cuando los amortiguadores En este caso Se encuentran en mal estado Claramente que uno Corre el riesgo De sufrir Aquaplaning En este caso El aquaplaning Tiene que ver Con que los neumáticos No alcanzan a adherirse Correctamente al pavimento Y claramente El vehículo Puede patinar En un sector Que esté Con O sea En un día Con lluvia O en un sector Que esté claramente Muy mojado 20 ¿Cuál es la consecuencia De no utilizar Un sistema De retención infantil Adecuado Para el traslado De niñas y niños? A Multa sin suspensión De licencia B Suspensión de licencia Entre 5 y 45 días C Suspensión de licencia Por 2 años Claramente que la respuesta Correcta Es la letra B Ya que No usar El sistema De retención infantil Es una falta Gravisima ¿Muy bien? 21 Justo antes De un puente Usted encuentra Encuentra Esta señal ¿Qué significa A Que no puede circular Más allá De la señal De vehículos Cuyo peso Por eje Sea superior A 10 toneladas B Que no puede circular Más allá De la señal De vehículos De más de 10 metros De largo C Que no puede circular Más allá De la señal De vehículos Cuyo peso total Sea superior A 10 toneladas D Que los vehículos De más de 10 toneladas Deben circular Lentamente Les recuerdo Que según En este caso Está en una orla De color rojo Por lo tanto Es una señal Que indica Una restricción Absoluta En este caso Y es Un Claramente Que es la letra C ¿Verdad? 22 Uno de los neumáticos Traseros Se revienta Mientras usted Conduce ¿Qué dos cosas Debe hacer Usted? A Multirrespuesta Atención Hacer una señal De detención Con el brazo Y disminuir La velocidad B Girar el volante Hacia el mismo lado Hacia el cual Se desvía La cola del vehículo C Poner marcha Atrás Para detener El vehículo D Detenerse Lentamente Al costado De la vía Muy bien Aquí tienen La mayoría De ustedes Me marca La letra B Girar el volante Hacia el mismo lado Hacia el cual Se desvía La cola Del vehículo Eso es Correcto Muy bien Detenerse Lentamente Y eso También es Correcto Por lo tanto Las alternativas Correctas Son la B Y la T ¿Qué debes hacer Si vas a pasar Y los peatones Y ciclistas Tienen luz verde En un cruce peatonal? A Cederles el paso A los peatones Y ciclistas Permitiéndoles Cruzar primero B Tocar la bocina Para que los peatones Y ciclistas Se apresuren C Virar rápidamente Antes que los peatones Y ciclistas Comiencen a cruzar Claramente que tenemos Que cederles el paso Recuerden que ellos Son usuarios vulnerables 24 ¿A qué tipo de falta Se expone Al llevar un niño En un vehículo En condiciones inseguras? A Falta grave Y la suspensión De licencia Del conductor En cinco días B Falta leve Sin suspensión De licencia C Falta gravísima Y la suspensión De la licencia De conductor De cinco A cuarenta y cinco Duras Claramente que esto Es una falta Gravísima El no ocupar El sistema De retención infantil Es una falta Gravísima Muy bien Fuera de la ciudad Usted va por una Carretera de doble Calzada Con dos pistas Por sentido La velocidad máxima Permitida A cien kilómetros Por hora Si usted va A noventa kilómetros Por hora Y no van vehículos Delante suyo ¿Por cuál pista Debera circular usted? A Por cualquiera De las dos pistas B Por la pista izquierda B Por la pista derecha Claramente Por la pista Eso es Claramente Tenemos que circular Por la pista derecha Muy bien Veintiséis Su doctor Le ha recetado Un tratamiento ¿Por qué usted Debe preguntarle Si puede conducir O no? A Porque las drogas Influyen Influyen En su conducción Al hacer más rápidas Las reacciones B Porque en caso De accidente No estaría cubierto Por el seguro Obligatorio C Porque las medicinas Que se está tomando Pueden afectar Su visión D Porque algunas medicinas Pueden hacer que sus reacciones Sean más lentas Multirrespuesta Muy bien La mayoría Me marca La C Y la D Y eso es Claramente Que eso es Correcto ¿Verdad? Veintisiete ¿Qué es la alcoolemia? Es el análisis De Una muestra de sangre Que detecta La tasa O concentración De alcohol Que posee Una persona B Es una prueba Que mide La concentración De alcohol En el cerebro C Mide cuánto alcohol Posee la persona En el estómago En este caso La alcoolemia Es una muestra De sangre Y eso es Correcto ¿Qué provocan Los hidrocarburos En la salud De las personas? A Dolor de cabeza B Sueño C Efectos nocivos Para la salud Perfecto La mayoría Me marca Me marca la letra C Que dice Que son efectos Nocivos Para la salud Y eso es Correcto Muy bien Veintinueve ¿Qué se debe hacer Si encuentras Perdón ¿Qué se debe hacer Si te encuentras Con una indicación Del tránsito? Y eso es correcto? 30 En esta perspectiva De densidad De pauta Se nos hace creer Que Las líneas Más separadas Parecen hallarse Más altas B Parecen hallarse Más altas Las líneas Más juntas C Las líneas Más juntas Parecen hallarse Más lejos La densidad De pauta Un minuto Un minuto De pauta Otra De pauta Gracias. Disculpen, hemos vuelto. Claramente que ustedes me dicen que en este caso la alternativa correcta es perfecta. La letra C. Perfecto, y eso es correcto. 31. ¿Por qué es importante estar preparado para detenerse? ¿Por qué es importante estar preparado para detenerte ante cualquier obstáculo al conducir? A. Solo para evitar infracciones de tránsito. B. Solo en situaciones de tráfico intenso. C. Porque siempre existe la posibilidad de que haya alguien o algo detrás de un obstáculo, como un autoestacionado o un arbusto. Letra C. Y claramente que esa es correcta. ¿Qué indican, número 32? ¿Qué indican, en este caso, las líneas longitudinales continuas de color blanco en la vía? A. Indican que debes detenerte inmediatamente. B. Indican que puedes cambiar de pista en cualquier momento. C. Indican que no existen condiciones de seguridad para que puedas ser traspasada, por lo que está prohibido cambiar de pista. C. Bien. C. Claramente que es una línea continua y no hay que realizar ningún tipo de cambio de pista ni adelantamiento. 33. ¿Cómo afecta la carga pesada, la maniobrabilidad del vehículo? A. Así que la aceleración sea más lenta y aumente la distancia de frenado y el vehículo se la dé más en las curvas. B. No afecta la maniobrabilidad del vehículo. C. Aumenta la aceleración y disminuye la distancia de frenado. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. 34. ¿Por qué el monóxido de carbono es peligroso para las personas? A. Porque es venenoso solamente. B. Es un gas oscuro, pero no es venenoso. C. Porque no tiene olor y es venenoso. C. Perdón. D. Nunca provoca daños, ni aunque vuela durante una hora. Aunque se vuela durante una hora. C. Claramente que el monóxido de carbono también puede parecer con la palabra óxido de carbono. No tiene olor y es venenoso. 35. Y última. ¿Qué riesgo corre un conductor que adelanta a otro vehículo que transita a baja velocidad en una vía con parimento resbaladizo? A. Que el vehículo que adelanta patine y no pueda seguir avanzando. B. Que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacte al otro con la poca adherencia. C. Porque el vehículo que transita a baja velocidad se salga de la ruta. C. Y eso claramente es correcto. Muy bien. Letra B. Correcta. Hemos llegado al final de este videotest. Hemos tenido cero fallos en un total de 35 preguntas. Felicitaciones para todas las personas que tuvieron todas sus respuestas correctas. Muy bien. Felicitaciones para todos. A. Les recuerdo que ahora en un ratito más a las 11 de la mañana nos encontramos con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día vamos a hablar sobre principios de la conducción. Así que nos vemos en un ratito más. Que tengan un excelente y maravilloso día. Así que varios de ustedes me encuentro en un ratito más. ¿Ok? Que estén muy bien. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.